La insuficiencia renal es una enfermedad mortal y la obesidad, diabetes e hipertensión arterial son problemas medulares con los que se inicia un daño en el riñón. Aproximadamente de cada 10 pacientes que hacen insuficiencia renal crónica, más del 60% de los pacientes perecen en las primeras 12 meses a 24 meses. Aún ya con tratamientos de sustitución de la función renal como son la diálisis. Muchas personas mueren en el proceso de la enfermedad renal crónica por no contar con recursos necesarios o seguridad social. Informó que existen tratamientos para contrarrestar este mal como el hemodiálisis, donde una sesión tres veces a la semana tiene un costo de 1.500 pesos y la donación se incrementa hasta los 500.000 pesos. En el país hay más de 400 personas en espera de la donación de un órgano y en Chiapas es la tercera necesidad más frecuente luego de la retina y médula ósea. Afortunadamente este mal puede evitarse con una educación para mejorar los hábitos para mantener una buena salud. A lo mejor genéticamente los pacientes tienen esas condiciones para ser insuficientes porque tienen condiciones de diabetes, pero son factores de riesgo, no de enfermedad. Si cambia tu estilo de vida, aunque seas hijo de diabético, no necesariamente tienes que ser diabético. Mejorar la alimentación y hacer ejercicio ayudan a poder evitar esta enfermedad. Con imágenes de Alberto Salinas, Daniel López, 10 Noticias.